Primera Adén Ahora que estás ausente mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en la viña dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Mojada de luz en mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Quisiera volver a verte mirarme en tus ojos Quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Cuando esta zamba te canto en la noche sola recuerda Mirando morir la luna como en larga y triste la ausencia Mirando morir la luna como en larga y triste la ausencia Mojada de luz en mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas Y hasta la tarde Mirando morir la luna como en larga y triste la chimera